¿Me puedes regalar una entrevista? ¿Por ti? Ya. Me hemos regalado una entrevista. Aquí estamos en el Chopin, en el Chopin, en el centro comercial más bacán de Puerto Viejo. Este es el más bacán y el más grande de Puerto Viejo, el centro comercial de Chopin. Aquí vamos, vamos aquí a visitar aquí a mi amiga que vende. ¿Qué vende usted aquí, amiga? Junkos, puras coleccionables de venir. ¿Qué es Junkos? Son figuras coleccionables de vinil. ¿De quién? De vinil, material de vinil que tienen en la cabeza grande. Ah, ¿son esos? ¿Los usan allá? ¿Esto? Sí. ¿Y si compran? Sí, claro que sí. ¿Pero para los niños? Para los niños, también hay personas adultas que coleccionan las figuras. Habla de serio, ¿esos muñecos? Sí. Es que hay de varios personajes, hay de Star Wars. Ya como nosotros, yo ya soy mayor, pero en mi tiempo los muñecos animados eran de otras estirpes. Oiga, ¿y cómo se llama usted? Ana. Anita. ¿Y hace qué tiempo trabaja aquí? Hace tres meses. ¿Y qué está elevada? Muy bien. Hace tres meses que se aperturó la ilínea. Ah, ¿y qué? ¿Sí se vende? Sí. ¿Está usted aquí? Me imagino que se va a vender porque la belleza vende. Sí, sí. Sí vende. ¿Oye, usted es casado o soltera? Casado. ¿Casado? ¿Cuántos niños tiene? No tengo hijos, sí. ¿Nada? ¿Y qué? Pero tiene poco tiempo casado. Nueve meses, sí. ¿Y qué tal si está por se porta el mando? Bien. Al principio se nos portamos bien nosotros. O sea. Sí, al principio nos portamos bien, después que sacamos las garras. Dígale a su esposo, cuidado. A mí me dijo tilín, tilín. Digo que no se quiere decir. Sí. A mí me dijo tilín, tilín, que los hombres son al principio y se portan bonitos. Ya después sacan las garras. Y yo le digo. Salgo el consejo. ¿Ah? Muy bien, ya le digo. Amigo, buenas tardes. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? A el mali va a decir eso. Oye, ¿y usted no estudia ya? No, ya terminé. ¿Y de qué se graduó? Ingeniería comercial. Ah, ingeniería comercial. Pero este no es para su profesión este trabajo. Pero mientras se da otra mejor oportunidad, hay que aprovecharlo. Es difícil conseguir su trabajo. Hay que saber buscar. ¿Qué tiempo estuvo bregando para conseguir su buen trabajo? No, apenas me doy. Ah, ¿que son familia suya o amigos suyos? No. Porque trabajo no hay así normal, no hay. Hay que saber buscar. ¿Cómo busca usted? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Qué postulé? Ah, ¿y la cogieron así nomás? Sí. La felicito, pero... Tiene que haber habido bastante gente de chica que querían este trabajo. Sí, se hizo primero una preselección, se hicieron pruebas que están aquí en la isla y ahí... ¿Y qué preseleccionaron ustedes? La lección al cliente, el manejo del sistema. ¿Usted tiene ese carisma para atender a los clientes? Sí. Por su forma de hablar, por su forma de ser tranquilita. Entonces, los dueños cuidan eso, ¿no? Claro. Que no vayan a herir a los clientes, que no les cuelten el respeto a los clientes. Hacerlos sentir bien a los clientes. Sí, porque te me está haciendo sentir bien a mí. Atenderlos. ¿Ah? Atenderlos, amablemente. Muchas gracias. ¿Cómo es lo que se llamaba? Ana. Anita. Un saludo para todos los seguidores de Tiling Tiling. Un saludo para todos los seguidores de Tiling Tiling. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias.